Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, vamos a continuar entonces acá donde nos quedamos la semana pasada con el tema de fruto y quedamos acá, en la parte de dispersión. Entonces, fíjense lo que dice el valla, el tema de la dispersión es la acción que aleja las semillas y frutos de la planta madre y lo separa entre sí, con lo cual evita la competencia entre las plántulas al tiempo que ofrece la posibilidad de ocupar un territorio más amplio. Puede llevarse a cabo de distintas maneras. ¿Cuándo? ¿Qué pasa? Fíjense, muchas diásporas son polícoras, ¿sí? Pueden ser transportadas de diversos modos, ¿sí? O sea que esto del transporte, o que sean llevadas de un lado para el otro, no siempre va a ser igual para todas las plantas, ya lo sabemos. Pero bueno, hay algunas que solo con el panadero que está acá pueden ser llevadas por el viento y hay otras que no. Que además de ser llevadas y dispersadas por el viento, pueden ocurrir de otra manera. ¿Sí? Entonces. Una de las maneras, sí, es la autocoria. ¿Sí? Por ejemplo, está esta planta, ¿sí? La autocorans, geotocora, ¿sí? Perdón. La planta esta, la ipatians, esta que está siempre con un... O los besitos porteños, ¿sí? Que es la de abajo. Estas se dispersan solitas, ¿sí? Ellas mismas. De algún método que puede ser que sea directamente autócora, ¿sí? Que la misma planta tiene un método, no sé, que tiene una cápsula que explota y al explotar vuela, ¿sí? La semilla ahí queda más lejos, ¿sí? O puede ser geotócora, ¿sí? Que directamente quede, digamos, alguna parte de la planta donde está el fruto y caiga de la altura, ¿sí? Y se instale más abajo, ¿sí? Que es lo que puede llegar a pasar con el besito porteño, que es el que está ahí abajo, ¿sí? La simbalaria bulgari, ¿sí? Este es el besito, los besitos porteños. Lo que sucede es que, claro, la semilla cae de un lugar más alto a más bajo y, bueno, y ahí, digamos, por la fuerza de la gravedad, es la dispersión. Y el método, digamos, más como evolucionado, por decirlo así, es la, ah, no, perdón, esta es la anemocoria por el viento, es bastante antiguo, es tan igual como la autocoría, ¿sí? Que vamos a encontrar que diferentes partes, ¿sí? Del fruto o a veces la semilla van a sufrir cambios morfológicos para, de alguna manera, estabilizarse más en el viento y poder aguantar más tiempo y llegar más lejos, ¿sí? Entonces, que vamos a tener acá, eh, boelo anemocora, eh, sí, boelo anemocora, anemocora, planeadora, ¿sí? Y en las planeadoras tenemos diversidad de planeadoras, ¿sí? Eh, algunas van a, a tener que, glándulas, ¿sí? Que van a actuar, ¿sí? Que se van a expandir, vesículas, llenas de aire, sí, glándulas llenas de aire, o pelos, ¿sí? O semilla directamente alada, como lo vimos en los frutos anteriores, ¿sí? Que vimos la semana pasada. Que esas directamente, bueno, van a imitar un vuelo, por decirlo así. Y ahí tenemos algunas orquídeas, ¿sí? Que van a tener, eh, gránulos que van a volar, ¿sí? Eh, trifolium, que es un trébol, ¿sí? Va a tener, eh, vesículas. Clematis, bueno, son esos pelos gigantes que tiene la semilla. Eh, y algunas son aladas, ¿sí? Como la escabiosa, esa que se ve ahí, especie. ¿Sí? Y, eh, boelo anemocora, son el velis, ¿sí? Que está ahí arriba. Que es como un panadero. Y ahora sí, el método más evolucionado, perdón, antes me equivoqué, ¿sí? Vamos a tener ahí, sí, la zoocoria, ¿sí? Como el, eh, donde hay coevolución directamente entre animales y plantas para la dispersión, ¿sí? Donde el fruto suele ser, en algunos casos, una recompensa, si en otros el fruto se adapta a la forma del animal para pegársele al pelo, o para agarrársele a las patas, o en la cola, o en algún lado, ¿sí? Entonces tenemos ahí arriba el abrojito, ¿sí? Del trébol, de un trébol del medicado especie, ¿sí? La ornitocoria, ¿sí? De la magnolia, ¿sí? Que la van a estar comiendo, ¿sí? En la ornitocoria tenemos un montón, ¿sí? Y la mirmecocoria, ¿sí? Que es la acacia melanoxilum, que se la tienen que tragar, si la tienen que comer un bicho, y cuando la defeca, ahí recién germina, o, bueno, transportada y más lejos, ¿sí? Y después germina, ¿sí? Lo mismo la ornitocoria, es tragada, es alejada del árbol, y además cuando es, digamos, excretada por el animal, germina mucho más rápido, tiene todos esos beneficios. En el caso de cuando son comidas por algún tipo de animal, ¿sí? Y la antropocoria, bueno, es como de lo último de lo último, y bueno, esto sí que hay una coevolución directa entre las plantas y nosotros, que lo vamos a ver más al final, ¿sí? De la materia, cuando veamos todo lo que es botánica aplicada. ¿A qué te referís con el café, Sebastián? No sé, ¿a cuál de todos? ¿Socoria o antropocoria? Antropocoria, que será, supongo. No sé, no sé, no, no, la verdad que nunca he escuchado que algún animalito se coma el café, y lo defeque. Puede ser, puede ser porque no sé bien cómo es el cultivo, ni tampoco cómo es la vida de ese árbol natural, digamos, en la naturaleza, en la selva, allá en donde crece, ¿sí? En la selva, en donde crece, digamos, en Arabia Saudí, por ahí, por esa zona donde es originaria el café. Pero bueno, no sabría decir, tendría que averiguar, lo voy a averiguar y te lo voy a decir. Y la antropocoria, bueno, es la coevolución directa, ¿sí? Y acá tenemos el chamico, la naturafero, ¿sí? Que, bueno, era llevada por algunos pueblos, o cultivada, o buscada, por sus poderes alucinógenos, ¿sí? Estaban en el chamanismo, ¿sí? Entre otras, bueno, la lechuga, el tomate, todas las plantas que nosotros hoy conocemos, que tienen una distribución cosmopolita, es porque el ser humano la ha llevado para todos lados, ¿sí? Y ahí hay una dispersión, ¿sí? Y hay un beneficio del ser humano por tener una planta alimenticia, y el beneficio de la planta por estar dispersa por todo el planeta, ¿sí? Ser cosmopolita. La yerba mate, que se disperse las semillas por sodocoria, la verdad que no conozco el fruto, o sea, conozco la semillita, pero no sé cómo es el fruto, si es comestible o no. La verdad que ahí también no tengo idea si es sodocoria o no la yerba mate. O sea, hasta donde yo sé es antropocoria, porque al tomar mate, y bueno, nada, lo hemos cultivado en diferentes regiones, en el Paraguay, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en varias partes de Argentina, ¿sí? Creo yo que sería antropocoria, pero por ahí también puede ser sodocoria en la antigüedad, no sé, habría que ver cómo es el fruto. No sabía eso, lo de la que había que, que tenía que pasar por el tracto digestivo de los pájaros, la yerba mate, puede ser, puede ser, ¿por qué? ¿Por qué no? Tendría que ver cómo es el fruto. Analizando el fruto te das cuenta, porque si el fruto tiene alguna parte carnosa, comestible, atractiva para un pájaro, se la van a comer. O sea, si no, es raro, no es un cereal, que los cereales se lo comen los pájaros porque tienen mucho almidón, no es así la yerba mate. Por eso habría que ver cómo es el fruto de la yerba mate. Y ahí nos vamos a dar cuenta si va a ser comido o no por un animal, ¿sí? Ahora después lo podemos buscar. Así que bueno, la antropocoria es bastante, digamos, importante para algunas plantas y para la humanidad también, porque ha servido de alimento básicamente para muchas civilizaciones y gracias a eso se ha dado que se ha podido, digamos, un crecimiento exponencial de las diferentes civilizaciones. Y ahora vamos a pasar a otras cositas que tengo acá de fruto para reforzar fruto. Para reforzar un poquito de fruto. Déjenme un segundito que acá se está abriendo. Gracias.